La selección de Colombia Femenina Sub-17 clasificó a la final del Mundial de la FIFA en esa categoría tras derrotar en tanda de penales a Nigeria luego de igualar 0 a 0. Esta es la primera vez que cualquier selección de Colombia de fútbol clasifica esa etapa de un Mundial de la FIFA. Enhorabuena.